Soy un hombre muy tranquilo También reservado gracias a mi padre En Culiacán con los primos que son Villanueva estoy al tirante No me gusta que se metan conmigo Porque me sigo en que me apante Saben que no hablo con juegos Traigo el apellido de los dos mares Tengo fechas importantes En 2007 secuestraron a mi madre Esto es mi hermano Javier No sabes como duele que ya aquí no andes De Culiacán soy pero me la llevo En Calipas siempre bien alerta No me esperaba en 2013 calle En Arizona con la verdad Me le voy a comprar contraje Saludate Mi madre siempre conmigo En la buena semana nunca me ha fallado Me gustan mucho las cuatro Y los reches en dicha y en negro montado Salida yo enamorado Y tengo a mi redollo Que trae mi apellido A mi familia y hermano Les tengo el aprecio Porque los estimo En Culiacán tengo casa Las puertas abiertas Soy bien recibido Hoy brillan todas las doces Me siento en las nubes Hoy poco a poquito Sé que esto va comenzando Me gusta portar a mi amor No me enjuande El que me gusta me encuentra Soy Javier Duymar Estoy en la orden Soy Javier Duymar 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 Soy Javier Duymar